A continuación se mata sellará el sobre, primer día de emisión donde oficialmente quedará autorizada la puesta en circulación del nuevo sello. El presidente Correo, allí la vicepresidenta de la república, con el primer matasello de esta noche. El alcalde de Punta del Este, Javier Carvallán. Gracias. La tribuna da fe de ello, ¿no? Cada cincuenta. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por haber estado aquí sobre el escenario. Muchas gracias, señora vicepresidente de la república. Gracias. Y fue el esperado de la noche. Vamos a darle un poco de suspenso. Bueno, uno de los invitados especiales de esta noche también recibe este sello matasellado. Totalmente. Totalmente. Vamos a invitar al alcalde de Punta del Este, que acaba de bajar, pero va a volver a subir al escenario, a dar unas palabras. Javier Carvallán, bienvenido. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola a uno. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar, por compartir, por acompañarnos. Y especialmente saluda al intendente Maldonado, a una Grey giantía a la vicepresidenta de la república, la presidenta Argimón. Las autoridades nacionales presentes, es importante para la universidad... ...presente no solamente en las fiestas, sino presente en las necesidades de Maldonado y ese trabajo en conjunto que hoy se está haciendo con el Gobierno Nacional y Departamental es muy importante para nosotros. El Jefe de Policía que nos acompaña, los Ministros Javier García, el Ministro de Turismo, compañeros de Actividad Política, el Presidente del Partido Nacional, el Senador Manini, Ministra de Vivienda, los compañeros alcaldes que hoy hemos tenido dos jornadas de trabajo muy importantes para nosotros y para lo que es el Gobierno Nacional y Departamental. Gracias por estar. A mis compañeros de Consejo, a los funcionarios del municipio, a los vecinos, a todos ellos, el enorme agradecimiento de parte mía y de parte de todo el Consejo Municipal. Lógicamente, a los vecinos que día a día nos encontramos en la calle, a los empresarios que son parte fundamental de lo que es Punta del Este y lo que es el Parlamento y también el país. Agradecer la presencia, bueno, del amigo Sergio Puglia, del amigo Pechinati, lógicamente de nuestro monejeado, Marcelo Tinelli, un gusto que estés acá como vecino y como empresario también. Hace más de 30 años que andás a la zona apostando a Maldonado, apostando a Punta del Este con canchas de fútbol, restaurantes, discotecas, viviendas. Esas son inversiones y son la gente que precisamos, que quiere a Punta del Este, que apoya a Punta del Este y que se juega por Punta del Este. Así que muchas gracias, Marcelo. Y como es un pedo de 115 años, no nos vamos a estirar mucho, pero sí ese video que se ha hecho en conjunto con la Intendencia, con actores locales, en la cual es una línea de vida, una línea del tiempo, en lo que ha significado ese Punta del Este. El alcalde de Maldonado me miraba, porque hay imágenes, que bueno, ese Punta del Este gigante, ese paraguas que es Punta del Este, abarca toda la zona del departamento. Y arrancó, bueno, primero fijando las dunas. Y fue ese crecimiento, en ese niño que quiero decirle que hay que agradecerle. Y la verdad, lo primero que le dije cuando lo vi a las 6 de la tarde, con el frío que hacía ese día, digo, sin rencores, ¿verdad? Porque la verdad que ese día estaba frío y sin embargo tuvieron dos días de grabación. Y bueno, nos dejaron ese hermoso video, que cuenta un poco la historia, pero en esa línea de tiempo, el crecimiento, todo ese compromiso que ha venido la gente a Punta del Este. No podemos dejar pasar este momento para también hablar de lo que venimos haciendo como departamento y como municipio. Ese trabajo que se viene haciendo en la seguridad vial, parte importante para lo que es el turismo y para nuestros vecinos. Modificación en la entrada de Punta del Este, nueva rotonda para generar mejor seguridad. También con 26 puestos de controles nuevos, lo que son radares, ¿no? Pero bueno, son controles de velocidad. La salud de nuestros vecinos y de nuestros visitantes es punto fundamental para nosotros. También todo lo que se viene trabajando en seguridad, en seguridad pública. Yo veo por ahí el jefe de policía que estábamos conversando recién. Y ese trabajo de articulación que hacemos entre alcaldía, intendencia, ministerio del interior. Bueno, es que todos son las cámaras, ¿verdad? Y después de hace ya unos cuantos años, Maldonado tuvo un premio en el exterior por lo que era, significa el sistema de cámaras. Y hay una alcaldía, muy poquitos kilómetros de Miami, ese sistema que implantó Maldonado, lo implantaron para ellos. Si será importante la seguridad en el turismo y en el día a día de nuestros ciudadanos. También un trabajo denodado con asuntos legales de la intendencia, ministerio del interior y municipio, en donde tenemos la política que a Maldonado nadie viene a ocupar una casa. Llevamos siete casas intervenidas. Y ahí veo a la directora de Asuntos Legales, Adriana Grasuso. Gracias por estar siempre con el teléfono abierto y aportando las situaciones que hay que hacer. También todo el trabajo que hacemos en seguridad sanitaria, ¿no? Porque salimos de una pandemia y vaya que Uruguay estuvo a la altura del mundo. El gobierno nacional, el gobierno departamental. El gobierno nacional, el gobierno nacional, el gobierno nacional y el gobierno departamental. Porque gracias a tener esas decisiones acertadas y también a empresarios amigos en el departamento de Maldonado, bueno, se pudo conseguir una vacuna que era tan deseada por todos lados y somos ejemplos en el mundo. No es menor. La relocalización de asentamientos. Punta del Este, ahí me va a disculpar el alcalde, teníamos dos asentamientos. Uno en el Placer, 187 familias, y el otro es el barrio Kennedy, con 530 familias. Hoy en la zona del Placer se está trabajando, apuntando a una zona joven. Es una recuperación de un espacio público para dispersión, pero también para generar puestos laborales. El barrio Kennedy, y aclaro algo, el placer con recursos del departamento de Maldonado. El barrio Kennedy, con 530 familias. Hay un trabajo muy fuerte de la Intendencia Departamental, donde bueno, con fondos de la Intendencia Departamental, fondos del ROW y fondos de la comunidad andina de fomento, se va a lograr generar calidad de vida en todas esas familias y regularizar algo que hace muchos años que tenemos en Maldonado. También un saludo muy grande. La ampliación de Aparicio Sarabia, desde el Parque Indígena hasta la Zona Joven, donde va a haber luminarias, nuevas ciclovías, ensanche la vía. También ciclovías nuevas en la zona de La Brava, que van a conectar Punta del Este con la Zona Joven. Bueno, hemos hecho en los primeros años con el ingeniero Enrique Antía, la pista de skate, donde había una necesidad de los jóvenes de Punta del Este, una necesidad también de los comerciantes, que tenían bosquejas variadas, en la cual los chicos no tenían el espacio. Bueno, al principio juntaron firmas en contra. Bueno, el convencimiento del Intendente y propio más fuerte, igual escuchamos a los vecinos, porque esa es la fortaleza que tiene este proyecto. Fue, salió de los vecinos y se articuló con la Intendencia, con el municipio, y hoy tenemos una pista de skate, que bueno, casi es ejemplo en el país, donde ya tuvimos la primera fecha del Campeonato Nacional de Skate, y hemos generado eventos, y bueno, también pasó algo muy bueno. Los jóvenes se presentaron con los jóvenes que eligen la pista de skate, y está la familia compartiendo un espacio público. Ese es uno de los grandes deberes de nosotros, que el espacio público sea de todos. La recuperación de la estación Ancap, donde va a funcionar el municipio de Punta del Este. Una recuperación patrimonial, en la cual en la anterior gestión, se empezaron los primeros trabajos, y también los vecinos fueron los que sincharon, firmaron, juntaron firmas, para que hoy sea una realidad, y en pocos meses más estaremos inaugurando la nueva sede del municipio de Punta del Este, con una inversión de más de un millón y medio de dólares. El puerto de Punta del Este, ese sí es un tema de recuperación, y ahí el intendente departamental, en conjunto con todos los ministerios, viene trabajando fuertemente... ...histórico, el segundo edificio de Punta del Este, que bueno, sabemos cómo está, pero está ahí el intendente y el equipo departamental están trabajando muy fuerte. También es un proyecto que van a estar públicos y privados, eso es lo importante. Un dato que habla del crecimiento de lo que ha sido el departamento, eso se ve en la educación. Hemos... Hay varios colegios nuevos, y hace dos días había un colegio... Dos días, si no me equivoco, está Rolando por ahí, cumplió seis años, así que Rolando, colegio IC, felicitaciones por apostar por el Maldonado, felicitaciones por apostar por la educación en el Maldonado. Llamo a un 10 al 2022, en estos 12 años, en la educación terciaria, creció un 400%, y ahí veo la gente del clúster, que son los números que ellos me pasaron, en un trabajo que le he pedido hace unos días, para una cadena internacional, que quiere saber cómo está la educación terciaria en el Maldonado, y el clúster universitario preparó un informe muy bueno, y ahí veo a mi amigo... Algo que hemos recibido muchas críticas, intendente, lo que era la cartelería en las veredas, también eso luminoso que... Hay montones de vecinos que en dos o tres puntos del departamento le molestan, bueno, se terminó la licitación de cartelería, y vamos a recuperar todos los espacios de contaminación visual que teníamos, así que, buen trabajo, algo que era muy pedido por los vecinos. Para ir redondeando, a veces las decisiones políticas cambian las ciudades, cambian los departamentos, y cambian la vida de la gente. Allá veo a la Presidenta de la Junta, a mi antor, muchas gracias por estar. Entre el año 2015, 2016, había un promedio de 256.000 metros cuadrados de construcción. Acá tengo varios empresarios de la construcción, agradecemos esa confianza, acá y el abandonado, esa confianza que hay en Punta del Este, para venir a invertir y para jugarse. Y ahí estuvo el gobierno departamental... ...de 250.000 metros cuadrados por año a 845.000 metros cuadrados. Fuerte el aplauso. Ese ejemplo que a veces se critica, pero en realidad hay que ver lo sustancial. Generamos fuentes laborales, es gente que viene abandonada a trabajar, seguridad... ...en estos últimos 5 años tenemos de inversión privada más de 5.000 millones de dólares. Y ahí veo también a la Directora Soledad de la Guarda, que también es parte fundamental de este crecimiento. Con más de 2.000 millones de metros cuadrados construidos y un 80%... 2.600.000, me corrige el Intendente, es verdad, el Intendente. Y un 80% llevado adelante. Teníamos una tasa de desempleo del Maldonado del 6.5%. Hoy en Maldonado es la tasa de menor desempleo en el país con un 2%. Son datos que no queremos pasar por alto. Son datos... ¿Por qué les cuento estos datos? Porque es importante la política que tiene el Departamento de Maldonado a ese trabajo, a esas condiciones que dan a los privados y a los públicos para trabajar en conjunto, para proyectarlos y para que el Mundial Este sea un destino de familia, de empresarios, de deporte, de cultura. Simplemente, me quedo por ahí, tenemos un... Somos tu destino, dice toda la comunicación del municipio de Punta del Este, pero también hay un eslogan y es una manera de vivir y una manera de pensar que Punta del Este es tierra de encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un día de semana de la prensa eran las palabras de la Italia de Punta del Este. Javier Carvallal en esta serie aniversario de los 115 años de Punta del Este. Nacido de un argentino nacido en Punta del Este, en Bolívar, en Buenos Aires, conductor, periodista deportivo, director de barrio, dirigente deportivo, productor de televisión, argentino, además de un destacado empresario. Hace muchos años que se enamoró de Punta del Este, Marcelo, hizo de este lugar uno de los rincones en el mundo para vivir con su familia, con sus hijos, con sus parejas, con esa familia ampliada que cada vez se agranda más. Varios de ellos están aquí. Es un honor realmente recibirlos a todos. Pero además, como decía el alcalde, invirtió, se la jugó por Punta del Este. No solamente fue un visionario que de eso nadie se puede llamar a sorpresa, sino que además con ese ojo clínico y esa mirada tan suspicaz ha elegido este lugar, ha elegido nuestro país para la inversión y para vivir con lo más sagrado que tenemos todos que es nuestra familia. Les pedimos un fuerte aplauso para recibir en el escenario a Marcelo Ginelli. Invito a la vicepresidenta de la República, Beatriz Yachtimor, y al intendente de Maldonado. a que le demos un presente que es algo significativo para Punta del Este y para los vecinos. Y bueno, un artista local que trabaja en guerra o trabaja en bronce ha hecho una artesanía de calidad en la cual es justamente la torre con el reloj de la ANCAP donde va a estar el municipio de Punta del Este. así que para el otro lado algo espectacular que tiene juntas la reserva. Así que, Marcelo, vicepresidenta. gracias. 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 Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por el inmenso amor que nos han dado en todos estos años a mí y a mi familia. A mí me emociona muchísimo el inmenso amor porque fue casi 35 años de venir a Punta del Este recibir menos estas características en manos de la señora vicepresidenta del alcalde de Punta del Este del internante de Maldonado y es llena de muchísima emoción. Anoche mientras miraba a la tardecita mientras miraba el mar cuántas cosas que nos ha tocado a nosotros como familia vivir acá. Y más allá del enorme cariño que yo tengo por este país por el trato maravilloso de toda la gente siempre por el respeto y por haber entrado y por habernos permitido entrar a la casa de millones de uruguayos a través de la televisión siempre he encontrado un amor impresionante desde toda la gente acá desde que uno llegaba al aeropuerto del Pahuel hasta ahora el nuevo aeropuerto y desde ese momento o viniendo en el buquebus o donde llegara a cualquier lugar llegando a Colonia o Montevideo después ya entrando acá siempre había como esas caras que yo digo que transmiten paz y este es un lugar que dice somos tu destino por lo menos el mío hace muchos años y quería que estuvieran mis hijos acá presentes también porque ayer me acordaba a partir de mañana empezaré a vivir la universidad de vida y 34 años que uno viene acá y que enamoró perdidamente por lo menos a mí me pasa en mis hijos también es como que no nos imaginamos no el verano no nos imaginamos no venir acá a Punta del Este no nos imaginamos no estar en la plaza no nos imaginamos caminar por José Ignacio no nos imaginamos caminar por por Solanas ir a tomar algo de Solanas ver los atardeceres me acuerdo de esa noche a la tarde me decía la vicepresidenta recién que se cumple en 100 años en el año que viene de la muerte de Carlos y cumpliría 100 años Carlos el año que viene perdón y bueno que era una persona una persona hermosa y uno tiene en su casa que le producen a uno una enorme emoción de de tenerlos ahí a ver si va a los chicos a jugar a jugar al Javuel tantos años ahí cuando cuando estamos cuando las chicas eran chiquitas habrá que ir a la que había en el patio Tom allá por el año 1986 87 cuando empezamos a vivir acá cuando Micaela todavía vos no habías nacido antes pero Mica ya jugaba ahí apenas nació en esas cabañas y hacíamos los castellitos de arena en la playa somos muy felices acá y la verdad que les queremos agradecer muchísimo yo les quiero agradecer muchísimo este premio para mí es muy importante porque venía al lugar donde yo he nacido y siempre nos han tratado bien y me siento un uruguayo más estando acá y me han tratado siempre como una persona de este país y cada cosa que me dice me la siento como propia el alcalde me decía yo tengo una carnicería que yo sí o así donde compramos la cara nosotros hace muchos años le digo alcalde me sí le pasó y le pasó y le decía y le decía y le decía y le decía brava hermanadí el doctor brava hermanadí también con carra yo no sé eso entonces son esas cosas que se hacen como muy cercanas y por ahí usted se sorprende alcalde pero bueno yo quería agradecerles estoy muy contento que estén mis hijos acá o algunos de mis hijos que estén mis amigos que tantos veranos hemos compartido y tantos viernes y tantos años hemos compartido acá en Punta del Este y vamos a seguir compartiendo estoy muy feliz muy feliz de venir siempre a este país este país que ya es un país que lo tomo como propio y donde permanentemente como arranqué diciendo nos han dado muchísimo amor y ese amor lo transmiten de una manera impresionante y creo que uno siempre recibe lo que da y acá ustedes dan muchísimo amor muchísima dedicación muchísimo profesionalismo nada mucho mucho sentimiento mucho corazón mucha alma y eso es lo que vuelve eso es lo que vuelve de todos los que eligen permanentemente volver a esta cosa linda de mérito una de las más lindas del mundo como decían recién así que para mí es un gusto es un honor total absoluto hoy se ha reconocido gracias de todo corazón y gracias a toda la gente y con esto camisería oasis la verdad que yo tengo el honor de 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 la gente de la luz eléctrica también tengo el honor que el intendente de Valdonado es cliente mío así que no es menor bueno en realidad es iliana y te pido que no se vaya el intendente y la vicepresidenta le vamos a traer también un recuerdo y le pido a la directora de la escuela número 5 de Punta del Este Amari que por favor se acerque la escuela del triunfo de la escuela de Punta del Este también cumple 115 años y le vamos a declarar a dejar un lindo recuerdo así que directora adelante vamos señores el aplauso que muchos de nosotros tuvimos esta escuela y esta es una vital de nuestra realización y de nuestra disminución gracias muchas gracias a todos gracias también a Enjoy que ha sido parte fundamental agradecerle a la casa gracias a la casa gracias a todos los aboles que ha sido eso aunque a la casa de Dios que